El gobierno lleva ocho meses congelando el precio de los combustibles. Y hoy el petróleo está a 85 dólares. Y el gobierno volvió y dejó congelados los precios de los combustibles, a pesar de que sigue bajando el petróleo y de que ha bajado el precio del dólar. Vamos a ver cuál es la justificación que nos dan hoy desde Industria y Comercio para mantener congelados los precios de los combustibles. Buenas tardes. Como siempre, en el espíritu de rendir cuentas y comentarles el panorama de los hidrocarburos, les presento los precios de los combustibles en la República Dominicana. En esta ocasión, desde el sábado 15 y hasta el próximo viernes 21 de octubre del presente año. Al día miércoles, el precio internacional WTI promedió 89.77 dólares, con un incremento de más de 7% con relación al promedio de la semana anterior y un incremento acumulado en este 2022 de más de 23%. Los temas que siguen abonando la marcada volatilidad del mercado siguen siendo los mismos que lo han afectado a lo largo de este 2022, pendulando los subsidios en consecuencia de entre 100 millones en algunas semanas y hasta 1.800 en las que ha habido mayor apreciación de los productos terminados en el mercado internacional. En vista de este escenario, el gobierno dominicano asume un sacrificio de 684 millones de pesos para impedir la salsa de los precios en la gasolina premium y la regular de más de 30 pesos por galón. Más importante aún, con el subsidio se impide que el gasol regular y el óptimo sufran alzas históricas de más de 95 pesos por galón. Todo esto consecuencia del repunte del WTI, pero sobre todo los valores de las gasolinas y el diésel en los mercados internacionales. Por ello, y consecuencia del plan de congelamiento de los combustibles, los precios serán los siguientes. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. El GLP, el gas licuado de petróleo, se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 28.97 pesos por metro cúbico. Todos mantienen su precio. La tasa de cambio promedio nacional se sitúa en 53.89 pesos, según publicaciones diarias del Banco Central. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, señores, ahí está, congelados siguen los precios de los combustibles de la República Dominicana. Seguimos con más.